¡Rayos! Aquí dice que ha perdido su sed de sangre. ¡A ti, Zay! ¿Qué bebe? ¡Se ha aficionado al vino! Ya viene uno a eliminar el codo. ¿Qué desea? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! ¡Ese no puede ser otro que Celestino! ¡Sí, seguro! ¡Vamos a por él! ¡Ahí está! ¡Ventilándose un tintorro! ¡Está como una cuba! ¡Es la ocasión para atraparlo! ¡Vamos cada uno por un extremo! ¿Qué pasa ahí? ¡Rayos! ¡Menuda borrachera llevan esos! ¡Andando al cuartelillo! ¡Ya tendréis tiempo para dormir en la mazmorra! ¡Nos han detenido! ¡Hay que salir de aquí! A ver si quito un tornillito por aquí y otro por allá. ¡Le traigo dos pájaros de alivio! ¿Por qué me mira así? ¿Con qué dos pájaros de alivio? ¡Sí, dos pájaros! ¡Burro! ¡Calvo! ¡Explíqueme lo que ha hecho con media cubureja! ¿A quién se la ha vendido? ¿Cuánto le han dado? ¡Escondamos esto en cualquier sitio y sigamos buscando a Celestino! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! ¡Suscríbete al canal! Gracias.